¡Mira nada más este regalito! ¡Hola, sabrosura! ¿Eres el Tunco McClough? ¡El mismo que viste y calza! ¡Grande, por cierto! Y tú debes ser mi regalo de hoy, ¿qué no? ¡Patroncita! ¡Qué me pega! ¿Cómo que? ¡Porque estaba a punto de enredar mi lengua con los de la ricota! ¡Órale! ¡Sáquese a ver si ya metió gole y chicharito! ¡Vámonos, patroncito! ¡Lagartona guanga! ¡Jorobado feo! Oiga, sabrosura. Y si usted no es mi regalo, pues entonces ¿quién es o qué? Yo soy la cortesana Salazar, mi Tunco. Pero hoy vengo hasta aquí porque necesito que me proteja del choforo multiplicador. ¡Mere, si no me toquen así, Silvia! ¡Está viendo que el perro es bravo y le patea la reja! ¡Mere, te lo miren! ¡Oh, burricura! Si te juntas conmigo, también nos andamos multiplicando, ¿qué no? El choforo multiplicador me quiere matar. ¿Y eso por qué o qué? Es que dice que si no me caso con él, me va a matar. ¿Cómo que eso ya lo vi en alguna telenovela, que no? ¿Entonces qué? ¿Si me vas a proteger, mi Unimano? Oh, usted no se preocupe, mi reina. Que a mi lado está más segura que en la Casa Blanca. ¡Gracias, mi Tunco! ¿Sabes? Mira, a cambio de tu protección, yo te puedo dar amor. ¿Ah, sí? Pues vémelo dando ahí. ¡Patroncito, patróncito! ¡Otra vez el sombrero, animal! ¿Qué quieres o qué? Ayer me hablaba más bonito ya el oído. ¡Cállate! ¿Qué quieres? Ya hago flatulencia. ¿Te echaste un gas? No, patrón, no seas baboso. El malvado choforo multiplicador ya está dejando el caballo en el balete y viene bien molesto, patrón. ¿Ah, sí? ¡Sí! Usted es el mentado Tunco Maklovich. Sí, pero mentado a su mamá. Así me gustan. Agresivos como Carmen Salinas. ¿Estás listo para que te ponga en tu lugar? ¿En la zona rosa? No, baboso. Que si estás listo para que te dé tu merecido. ¿Ah, sí? ¿Tú y cuántos más? Yo y todos estos. ¿Cómo la ves? ¡Ah, chis, chis, los mariachis! Se me hace que las bebidas de esta cantina están adulteradas. ¡No, patróncito! Acuérdese que este es el choforo multiplicador porque se multiplica. ¿Cómo los gremlins? Pues a mí me dicen el Tunco Restador. Y ahorititita los voy a hacer menos. ¿Sabes? Si como rojas duermes. Pues para que te lo sepan, mi patrón nunca bien bonito. ¡Ay, animal! Además, todos en esta cantina están de mi lado. ¿Son gays? ¡No! ¡Me apoyan! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¿Quién de aquí apoya al Tunco? Ahí está. Ahí está. ¿Y quiénes están con el choforo multiplicador? ¡Yo! ¡Yo! ¡Y nosotros! ¡Achis, achis! Este es como el negro Araiza. Anda en todos lados. Pero vamos viendo de qué pistola sale más plomo. ¡Arráncate! ¡Bien, patrocito! ¡Ya los mató! Ya los maté. ¿Cómo no? ¡Íralos! ¡Ay, están en el piso bien muertos! ¿Qué tal, eh? ¡Ay, yo sí! ¡Pero a mí no! ¡Ah, no! ¡Pos muérete también! ¡Ahora sí! ¿Cómo de que no? ¡Ay, mamachita! ¿Pos que nunca te mueres? Si matas a mis réplicas, no. Tienes que matar al original. ¿Y el original eres tú? ¡Sí! ¡Pos muérete! ¡Ay! ¡Mira nomás estos actores colmilludos! ¡Se mueren hasta comoditos! ¡Pero bueno! ¡Ahora sí a festejar con mi nueva ricota! ¡Pero tengo que advertirte algo, mi tunco! ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Que yo también me multiplico! O sea que puedo estar con muchas ricotas como tú a la vez. Sí, mi tunco, mi tunco. ¿Y dónde están? ¡Este va a ser mi mejor cumpleaños! ¡Ahora sí voy a jugar al doctor con todas ustedes! Pero primero ni me llevas a cenar, ¿eh? Y a mí mejor pones matrimonio. ¡Ándale! Eh, Gambo, tenemos que hacer algo. ¿Qué patrán? Multiplicarnos, pero por cero. Con permisitos. Hay a ver quién las mantiene, porque nomás yo no. ¡No, Gambo! Imagínate, si una vieja sale cara, mejor imagínate todas esas. El momento ha llegado. Las audiciones terminan y es que no se pasa.